Los grandes felinos son algunos de los mejores cazadores en la selva. Cuando deciden cazar presas, están decididos a tener éxitos. ¿Alguna vez has visto en acción a una coalición de guepardos? ¿Crees que los leopardos roban presas de otros leopardos? Si quieres ver a los grandes felinos aterrorizar a los animales, sigue viendo mientras observamos los 45 momentos alucinantes en que los gatos salvajes se volvieron extremadamente enfurecidos. Leopardo mangosta. Durante un viaje a Botsuana, los entusiastas de la vida salvaje estaban observando a un leopardo acercarse a ellos cuando de repente asustó a varias mangostas que deberían haberlo visto venir. El leopardo salió tras ellas y logró atrapar a una. Pero el gran felino no parecía muy feliz con su presa según las personas que lo observaban. A medida que los leopardos envejecen y se vuelven más lentos, débiles e incapaces de enfrentar presas grandes, no es raro que comiencen a cazar presas más pequeñas como roedores, mangostas, aves e incluso reptiles peligrosos. Dicho esto, el leopardo en este video no parece particularmente viejo, así que tal vez solo estaba aprovechando una oportunidad fácil para un refrigerio matutino. Un leopardo está dando un paseo relajado en este video, con una mangosta muerta en la boca. Este leopardo parece joven y probablemente está orgulloso de su presa. Leopardo Duiker. Los entusiastas de la vida salvaje acababan de presenciar a una hembra de leopardo atrapar y elevar a un Duiker joven. Entonces, de la nada, uno de sus cachorros de 16 meses saltó y ágilmente le robó la presa a su madre. El segundo cachorro, un impresionante macho y algunas hienas también aparecieron en escena. El pequeño Duiker está tratando de liberarse del agarre de este leopardo, pero no necesita hacerlo porque otro leopardo lo roba y se aleja corriendo. ¿Qué agarre tan rápido fue ese? Ver a este joven leopardo crecer desde un adorable cachorro hasta una hermosa leopardo a veces puede distorsionar la realidad de un leopardo salvaje. Los espectadores vieron al leopardo mayor acabar con un Duiker adulto. Aunque se perdieron el derribo, lograron alcanzarla justo a tiempo para ver la asfixia lenta e incómoda. Un leopardo mata a un Duiker a plena luz del día y al gran felino solo le lleva unos minutos lograrlo. Guepardo Duiker. Un par de guepardos decidieron atrapar y matar a un Duiker. Uno de los guepardos está estrangulando al animal, mientras que el otro muerde en su área de la ingle. Supongo que eso debería hacerlo. Leopardo Impala. Durante una emboscada nocturna, un leopardo se aferra con fuerza a una gran impala e intenta derribarla. Pero la impala lucha con fuerza y le da al gran felino un momento difícil. Con una fuerza excepcional, el gato finalmente logra derribar a la impala. El leopardo es probablemente, en proporción de peso, el felino más fuerte de África. Se puede ver en este video arrastrando a una impala por el suelo como si fuera un gato pequeño. Leopardo Cocodrilo. Es la primera vez que veo a un leopardo comiendo una presa de cocodrilo junto a los reptiles. Los cocodrilos ni siquiera reaccionan ante la presencia del gran felino. Es asombroso. El leopardo está comiendo en la misma mesa y ninguno de los cocodrilos lo está atacando. Una vez que el leopardo obtiene su parte, decide irse y es como si nunca hubiera estado allí. Aquí tenemos a otro leopardo valiente tratando de arrancar algo de comida de la boca de un cocodrilo. El cocodrilo permanece inmóvil y casi parece muerto. Pero puedes ver lo vivo que está después de que el gran felino arranca un trozo de carne de su boca. El cocodrilo se escapa en la noche con otro cocodrilo en persecución. Leopardo Lagartija. Las lagartijas monitoras no son la mejor presa para los leopardos debido a su piel gruesa. Pero eso no significa que los leopardos no las persigan o cacen. Este leopardo arrebata esta lagartija monitora sin dudarlo, negando a la criatura cualquier posibilidad de escape. El maestro cazador en su mejor momento. Leopardo Pitón. Un joven leopardo logró subir a un enorme pitón a un árbol para que él pudiera quedarse con él todo para sí, mientras su hermano y su madre observaban desde abajo. Me sorprende que mamá no suba simplemente al árbol para quitarle la pitón. Leopardo. Tejón. Mielero. Le tomó al leopardo en este video más de una hora someter a un tejón melero viejo y débil, lo que demuestra lo resistentes que son realmente estos tejones meleros. Las peleas que estos pequeños animales tienen contra sus depredadores son realmente épicas. Cuando los leones y leopardos deciden atacar a los tejones meleros para comer, significa que están hambrientos o es la primera vez que se encuentran con un tejón melero en sus vidas y no saben lo valientes que son. El tejón melero tiene fama de ser el animal más valiente de África a pesar de su pequeño tamaño. Incluso está catalogado como el animal más valiente del mundo en el libro Guinness de los Récords. ¿Tiene el leopardo la ventaja al llevar al tejón melero al árbol? La fuerza, agilidad y comodidad del leopardo en los árboles son bien conocidas y, en este caso, el tejón melero podría haber encontrado a su igual. El tejón lucha como un demonio y le causa todo tipo de problemas al gran felino, pero creo que al final el leopardo obtendrá su premio, porque la diferencia de tamaño es demasiado grande. Leopardo-conejo Un leopardo arrebata un conejo de roca y luego trata de descubrir cómo bajar del acantilado con su presa en la boca. Las cosas parecen complicadas, pero estoy seguro de que el gran felino lo resolverá. León El ando Este toro de Eiland puede haber subestimado la fuerza de las leonas. Si hubiera estado contra una leona, las cosas podrían haber resultado diferentes, pero contra tres grandes felinos, aunque sean cachorros más jóvenes, sigue siendo mucho para uno solo. El toro no estaba corriendo bien al principio, así que podría haber estado enfermo o herido, y los felinos simplemente terminaron el trabajo. Este Eiland tiene una pata trasera rota y apenas puede moverse, mientras que el león está atacando el vientre del animal. Finalmente, el elán cae al suelo, donde el felino puede poner fin a su agonía. Se cree que los leones se alimentan cada tres o cuatro días y necesitan en promedio entre 5 kilogramos y 7 kilogramos de carne al día. Durante un safari en la mañana, los entusiastas de la vida salvaje avistaron a tres leones descansando bajo un arbusto de acacia. Parecían hambrientos, como si hubieran fracasado en la mayoría de sus cacerías nocturnas. Como no había mucho sucediendo y no había presas cercanas, los observadores comenzaron a alejarse en busca de cosas más interesantes para filmar. Sin embargo, mientras abandonaban el área, a unos 500 metros de donde estaban los leones, un adulto Eiland asustado corría en dirección a los leones, posiblemente huyendo de lo que lo había asustado, siguiendo lentamente al Eiland en fuga. Una vez que los leones lo vieron, estaban felices y lo recibieron con abrazos mortales y mordiscos. Un león acecha a su presa, y cuando está lo suficientemente cerca, trata de lanzarse sobre ella, intentando saltar hacia el objetivo o derribarlo. ¿Cómo mata un león a su presa? El león mata a su presa rompiéndole el cuello o asfixiándola al apretar sus mandíbulas alrededor de su garganta. Eso es lo que hacen estos leones con este Eiland en el video. Este joven Eiland macho corría por el campo para reunirse con sus compañeros solteros antes de ser avistado por estos dos leones que daban un paseo vespertino. El joven león probó suerte pero no tuvo éxito antes de que su madre, la leona en el clip, tomara el control y se lanzara contra el Eiland para derribarlo. Una manada de leones blancos ataca y derriba al antílope más grande del mundo. El Eiland no les lleva mucho tiempo a los leones completar la caza, ya que el Eiland es estrangulado hasta la muerte momentos después. En nuestra miniatura, se ve a un león desgarrando la cola de un cocodrilo. ¿Es esto posible o es solo ficción? Sé que ya lo he visto suceder, pero el cocodrilo ya estaba muerto y no puedo confirmar que haya sido obra del gran felino. León cocodrilo Un pequeño cocodrilo intenta correr de vuelta al agua después de ver a una leona corriendo hacia él. Pero el felino es demasiado rápido para el reptil y lo agarra y mata fácilmente. Es un cocodrilo pequeño, pero los otros felinos quieren un pedazo de él, solo que esta hembra no quiere compartirlo con ellos. Los leones y los cocodrilos generalmente se ceden el paso mutuamente y solo se enfrentan en tierra. A veces los cocodrilos cazan a jóvenes leones cuando cruzan el río. Aquí, los leones parecían ser cautelosos con el cocodrilo en el río. Excepto una leona que continuó comiendo el hipopótamo en el río a pesar de la presencia del reptil. Es raro ver a los leones comiendo un cadáver de cocodrilo, pero estos felinos están disfrutando de uno, bueno, principalmente esta leona, mientras el resto de la manada se relaja. Tal vez ya han tenido su parte porque el cadáver parece vacío y desgarrado. Aparentemente, este cocodrilo se estaba alimentando de un cadáver de hipopótamo muerto y los leones emboscaron y mataron al reptil. León cebra Una leona persigue y derriba a una cebra y la mata en cuestión de segundos justo frente a un vehículo de safari. Ten en cuenta que la cebra era pequeña y bastante joven, por lo que fue una presa fácil para el gran felino. León jabalí Observa cómo este león macho se entromete en esta caza y arrebata el jabalí de las tres leonas que hicieron la captura. Esto es una demostración perfecta de la dominancia del león macho en una manada. Guepardo-conejo Dos guepardos persiguen y atrapan con éxito un pequeño conejo. No es una gran comida, pero es una buena práctica para cacerías más importantes que tendrán que completar en el futuro. Otro conejo muere después de ser cazado por un guepardo. Excepto por sus patas, que les permiten correr rápidamente, los conejos no tienen mecanismos de defensa para protegerse y no pueden superar la velocidad de un guepardo. Guepardo-ñu Esta coalición de guepardos acorraló a este ñu hasta la muerte. Ni siquiera podemos ver al animal, porque los grandes felinos no escucharon al director gritar, ¡Corte! Los guepardos prefieren cazar solos en lugar de con otros animales. Sin embargo, en este video, estos guepardos colaboran para derribar presas mucho más grandes que ellos. Las lluvias estacionales que devuelven la vida a esta área reseca atraen a una manada de ñus ansiosos por disfrutar de las suculentas y dulces hierbas que surgen después de las lluvias estacionales. Pero para algunos de ellos, esta fiesta puede ser la última. Cinco guepardos conocidos como los Cinco Buenos persiguen y derriban a un ñu en el campo abierto. El ñu es grande y no es fácil de derribar. Incluso para cinco guepardos, pero con un poco de esfuerzo, los felinos logran hacer el trabajo. Rastreadores siguieron a dos guepardos machos durante más de dos horas en el Serengeti y los vieron derribar a un gran ñu. Pero no grabaron la matanza real debido a espectadores sensibles. Guepardo topi Un guepardo persigue a un gran topi y logra aferrarse al cuello del animal. Pero no estoy seguro de si podrá derribarlo. El topi es grande y fuerte y resiste todos los ataques del guepardo. Finalmente, el guepardo logra derribar a la bestia. Y debo decir que esta es una comida bien merecida para el felino esbelto, porque tuvo que trabajar extremadamente duro para lograrlo. No entiendo por qué otro guepardo estaba corriendo en lugar de ayudar a su amigo. Este avistamiento ocurrió en la Reserva Nacional de Masai Mara. Los famosos cinco mosqueteros derribaron a una madre topi que probablemente acababa de dar a luz. El topi vio a los guepardos y salió corriendo, pero luego disminuyó la velocidad, probablemente para distraer a los guepardos de su cría. Pero fue lo suficientemente lento como para que los guepardos aceleraran y la atraparan con relativa facilidad. Este topi luchó con fuerza y les dio a los guepardos muchos problemas, a pesar de que eran cinco contra uno. Esta coalición de guepardos cosecha las recompensas de una caza después de derribar a un gran topi. Cuando los guepardos machos colaboran, son una fuerza a tener en cuenta y sus cacerías son más exitosas. Guepardo slash gacela slash impala Se ve a un guepardo utilizando su velocidad para atrapar una impala. Las impalas no son lentas cuando se trata de velocidad, pero el guepardo es más rápido. Después de hacer una presa, se puede ver a una mamá guepardo llamando a sus cachorros para que se alimenten. Los cachorros vienen corriendo a la mesa de cena para disfrutar de la impala muerta. Aquí tienes a un guepardo mostrando a todos cómo se hace en la sabana. Cosas que no ves en Disney ni en El Rey León. Esta es la verdadera naturaleza de la vida en la naturaleza. Guepardo cebra. Una manada de cebras está huyendo cuando una coalición de guepardos intenta aislar a una de las cebras y después de una persecución intensa, la coalición tiene éxito y puede disfrutar de una comida abundante. Tres guepardos machos se pueden ver comiendo una cebra que acaban de matar en este video. Los guepardos claramente están cansados después de la caza, pero eso no les impide devorar el cadáver. Un par de chacales de espalda negra intentan conseguir un bocado de la comida, pero los guepardos los ahuyentan. Guepardo. Guepardo. Jabalí. No estoy seguro de cómo estos guepardos dividirán este pequeño jabalí, pero este es el resultado de su última caza. No hay mucho de qué emocionarse y estoy seguro de que ya están planeando su próxima aventura. Los grandes felinos son criaturas increíbles. Son rápidos y elegantes y disfruto viéndolos en acción. Mi favorito personal fue cuando el leopardo arrebató el Duiker al otro leopardo. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo para nuestro vistazo a los momentos alucinantes en que los gatos salvajes se volvieron extremadamente enfurecidos. Si disfrutaste este video, danos un like y déjanos saber en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Eso es todo por ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!